hola gente el norte de los ángeles california pero miren el panorama que se ve mi gente se me hizo tan bonito este lugar por eso que les estoy en un videito miren aquí estamos acá como afuera de los ángeles mi gente saliendo fuera al norte de los ángeles california pero miren el lugar qué bonito es mi gente el panorama que tira acá el ahorita vigente aquí hay un gran frío gente pero frío 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 miren qué bonito esto mi gente me gustó mucho para que ustedes vean acá donde andamos acá haciendo este videito en este lugar tan bonito gente que es un lugar muy tranquilo para vivir muy muy relajado pero a la misma vez pues es en el tiempo de calor demasiado calor en el tiempo de frío pues demasiado frío pero vean qué qué cosa tan tan linda la casa de los ángeles miren gente como está aquí vean qué chulada teniendo bastante bonito para hacer un videito acá vean qué chulada Estamos viendo acá un rancho, vea gente, este es un rancho que tienen ahí, este, un rancho cruce al rancho, la verdad que tienen caballos, tienen vacas, pero es tarde mi gente, es demasiado tarde, ahorita estamos acá hablando de las 5 de la tarde acá en Los Ángeles y está bien frío, entonces pues no alcanzo yo a mirar este, pero así sé que hay vacas ahí, lo que veo que es una vaca, acá caballos, ya alcanzo a mirar los caballitos, miren, vea, entonces no quiero irme a meter ahí porque puede estar muy, se me va a hacer muy oscuro, entonces por mi amor de aquí les hago el videíto mi gente, de la necesito, miren, vea que bonito el rancho que tienen ahí, ahí están los caballitos, esperan. Pero bien mi gente, les hice este pequeño videíto acá, pero vean que súper bonito está, miren, pues gracias mi gente, hey, a la par de este video, le quiero dar las gracias a todos mis suscriptores, quiero darle las gracias a todos por haberme hecho llegar hasta donde estoy ahorita, ya casi son 9000 mi gente, gracias, mil gracias por su apoyo, mil gracias por, pues más que todo, por siempre estar ahí incondicionalmente con mi canal, gracias, mil gracias, los agradezco, porque esto pues es algo bonito para mí, verdad, que ya vamos a los 9000 mi gente, y pronto nos vemos otra vez mi gente, muchísimas gracias mi gente, que Diosito lindo me los bendiga a todos desde aquí, de Los Ángeles, California mi gente, les mando un gran fuerte abrazo a toda mi gente, agárrenlo, toda mi gente, muchísimas gracias mi gente, muchísimas gracias, y aquí va lo más bonito, vean, vean, vean mi gente, que chulada de rocas. Ahí arriba sube gente mi gente, pero como les digo, es primera vez que veo yo este, que veo este lugar, entonces no, no, este, no tengo valor de ir ahorita sin que ande más gente arriba, anda gente aquí abajo, pero, bueno, ya se fueron. Mira que bonito mi gente, es un lugar, es un lugar que yo nunca había venido a este lugar, ahí está la gente, mire, vean, pero me da miedo bajar. Pero aquí está la bajadita, a ver. es muy bonito espero les agrade este vídeo mi gente desde acá desde los ángeles california mi gente